Yo creo que siempre empatar en casa no es nada agradable, hay que ser conscientes de que tenemos que mejorar más, hay que trabajar más fuerte y la verdad que estamos muy dolidos. Nosotros estamos tranquilos pero conscientes de que tenemos que mejorar, que no hemos sacado resultados, que se nos han ido algunos resultados y eso no puede ser si queremos lograr nuestros objetivos. Ojalá que podamos levantar la cabeza lo antes posible para seguir luchando por los títulos. Nosotros lo intentamos, trabajamos, venimos con la mejor disposición del mundo a jugar, a intentar ganar y no se nos están dando los resultados. Ellos siempre nos exigen mucho y yo creo que cuando los resultados no se dan ellos vienen aquí y quieren vernos ganar igual como nosotros salimos y queremos ganar y no solo ellos se dan molestos, nosotros también nos vamos molestos.